Haxan es una película del año 22, es una época dorada para el cine. Yo creo que difícilmente encontraremos muchas décadas en la historia del cine que haya dado tantas obras maestras y realmente yo a veces me planteo que incluso los años 20 todavía no han sido superados. Pero incluso dentro de ese contexto, Haxan es una película sorprendente, es una película atípica, singular, que va a representar una casi ruptura experimental y muy arriesgada con respecto a las fórmulas del cine de su tiempo, pero de forma tal que cumpliera también los requisitos de un gran espectáculo de masas. Es decir, no se trataba ni de hacer un simple documental, ni tampoco de utilizar el cine como instrumento educativo para las escuelas o para uso de científicos o profesores, sino de atrapar al mayor número de espectadores posibles con una oferta de espectáculo, de fantasía, de efectos especiales, de intriga, incluso de sexo, de erotismo, de violencia, con una película que sin embargo no era ni un melodrama, ni una película de terror, ni una película de fantasía estrictamente hablando, sino un ensayo, una demostración, una proposición de cuál era la naturaleza, de la caza de brujas, de la brujería en las edades oscuras de Europa. Benjamin Christensen es, casi como su obra maestra Haxan, un personaje atípico y singular en el panorama de la historia del cine. A mí me gusta pensar que es un director un tanto diabólico, no tanto como quisiera la leyenda negra porque fuera una persona obsesionada con el ocultismo o que perteneciera a ninguna secta o que estuviera estrictamente implicado en el esoterismo, cosas que realmente no fueron así, aunque nos gustaría fantasear sobre ellas. Era un hombre muy inteligente y entre cuyos muchos intereses la historia de la brujería y el ocultismo era uno de los principales. Pero lo curioso es que antes de llegar a ser director de cine había sido realmente un hombre de mundo, una persona que había sido cantante de ópera fracasado, actor el mismo de teatro y luego posteriormente de cine, representante de una marca de champán, con lo cual además luego conseguía gratis el champán para las fiestas de fin de rodaje, no es broma. Entonces realmente yo creo que eso le da a su cine y a su película Haxan un aire, digamos, mefistofélico, luciferino, de hombre de mundo, de alguien que sabe hasta cierto punto de lo que está hablando precisamente por su visión del cine como hombre de negocios, por un lado, como intelectual atraído por las novedades científicas y por otra parte como genuino intelectual y artista que veía las grandes posibilidades estéticas y narrativas que tenía el nuevo medio cinematográfico. ¿Qué es la película Haxan fue la película más cara de la historia del cine sueco no sólo en su tiempo sino luego durante muchísimos años? Realmente el rodaje se va a convertir en algunos momentos en un auténtico infierno tanto para los técnicos como para los actores. Tardará muchísimo más de lo que teóricamente debía haber durado el rodaje por contrato extendiéndose prácticamente un año más de lo que se tenía planeado en principio. Va a obligar prácticamente a inventar nuevas técnicas de efectos especiales llevando por ejemplo la técnica del croma y de las pinturas mate de la doble exposición hasta sus límites. Pensemos por ejemplo en la increíble escena de la cabalgata de las brujas que fue hecha empleando la doble exposición pero convirtiéndola no ya en doble sino en cuátruple, séxtuple, etc. Creó todo tipo de quebraderos de cabeza para los equipos de fotografía con tal de conseguir la máxima espectacularidad, el máximo realismo. Hizo además extensas investigaciones al respecto en museos, en ciudades. Pidió y consiguió que se reprodujeran exactamente los instrumentos de tortura de la Inquisición que estaban en los museos de Berlín, en los museos de otras ciudades europeas y que por tanto además no podía utilizar los auténticos, consiguió que se reconstruyeran y que artesanos exprofeso construyeran una vez más esos instrumentos con el máximo detalle y berismo posible. En cuanto al trabajo con los actores, es bien conocido que buscó también emplear actores no profesionales junto a otros ya famosos dentro del cine europeo y del cine sueco de la época y que por ejemplo, en gran parte del éxito de la película se debió al protagonismo durante muchas de las escenas de María Pedersen, una mujer que era una vendedora de flores callejera, una anciana que de repente encontró Christensen en la calle y que le pareció que era el rostro mismo de la bruja tal y como la representaban los grabados de Hans Waldungrien, de las pinturas de Lucas Cranach o del propio Francisco de Goya y la contrató para ser la protagonista y la sometió a todo tipo de humillaciones y a todo tipo de ordalías en el rodaje comparables a las que la propia Inquisición podía infligir sobre las acusadas de brujería. Hay un componente indudablemente sadiano y eminentemente boyurista en Haxan que lógicamente es una película que sin ser una película de terror es muy próxima al género fantaterrorífico, por la imaginería que maneja, por la historia que nos está contando, por los referentes icónicos y eso la convierte también en una película que lógicamente ha tenido mucho impacto mucho más que otras películas de su época en el cine moderno porque podríamos decir que es el primer ejemplo de exploitation de la historia del cine incluso el primer ejemplo de cinemondo, de falso documental o de socumentary como dicen los anglosajones en el sentido de que utiliza la explotación visual plenamente consciente del desnudo, de la violencia, de la reconstrucción y la exhibición de atrocidades para conquistar a su público por medio al mismo tiempo de una coartada cultural, de una coartada artística que es la de contarnos la historia de la brujería con rigor científico y documental Bueno, como era de esperar una película de las características de Haxan que además incluía en su narración escenas de desnudos, escenas de tortura, quema de brujas Todo eso indudablemente entrañaba que Haxan fuera recibida de forma escandalosa y que provocara en los espectadores, en el crítico, tanto en los críticos como en el público pues una serie de reacciones que fueron de la indignación hasta el asombro La película desde el punto de vista artístico fue muy bien recibida por muchos sectores y se convirtió casi automáticamente en un ejemplo de cómo el cine podía ser no solo un espectáculo popular en el mal sentido del término, sino cómo podía precisamente ofrecer por medio del gran espectáculo un tipo de narración divulgativa, formativa, polémica, ensayística que fuera dirigida a enriquecer cultural e intelectualmente al espectador sin por ello renegar de su naturaleza de espectáculo Quizá el mayor logro en definitiva de Haxan sea su perpetua validez sea que se ha convertido en uno de esos clásicos eternos que se pueden ver en cualquier tiempo y en cualquier época y seguir conmoviendo al espectador, seguir provocando casi esas mismas sensaciones de escándalo, de fascinación, de disgusto que causó en su momento Eso es algo que propició que, lógicamente, en los años 60, en plena eclosión de la contracultura cuando precisamente además el tema de la brujería, del esoterismo y demás mezclado con toda la parafernalia de la New Age, volvía a estar de moda y se hacían tantas películas documentales, mondos sobre la brujería en el mundo y demás propició, precisamente, como decía, que Haxan fuera recuperada y fuera redistribuida a veces severamente acortada para acoplarla a la exhibición del momento y a veces en versiones tan curiosas como la que se estrenó durante los años 60 con comentarios de William Burroughs y una banda sonora jazzística compuesta de Es Profeso y que, de alguna manera, convirtieron Haxan en una película de los años 60 en una película casi contemporánea de la iglesia de Satán de Anton Lavey de las películas mondo italianas y americanas que retrataban la subcultura de la brujería y del satanismo de los años 60 y hoy, en pleno siglo XXI, todavía Haxan sigue siendo una película relevante que cuando se ve, cuando precisamente el cine y el cine digital está probando tantas maneras nuevas de narrar y cada vez hay una tendencia más clara en el cine a mezclar el documental con la ficción a buscar fórmulas ensayísticas, volvemos a encontrarnos con que esta película de los años 20 es todo un ejemplo precursor de ese cine ensayístico que luego continuaría en Godard y que ahora hay tantos nuevos directores intentando, de alguna manera, enfocar e intentando redescubrir en el panorama de la historia del cine a mí me gusta pensar que es un director un tanto diabólico no tanto como quisiera la leyenda negra porque fuera una persona obsesionada con el ocultismo o que perteneciera a ninguna secta o que estuviera estrictamente implicado en el esoterismo cosas que realmente no fueron así aunque nos gustaría fantasear sobre ellas era un hombre muy inteligente y entre cuyos muchos intereses la historia de la brujería y el ocultismo pues era uno de los principales pero lo curioso es que antes de llegar a ser director de cine había sido realmente un hombre de mundo una persona que había sido cantante de ópera fracasado actor el mismo de teatro y luego posteriormente de cine representante de una marca de champán con lo cual además luego conseguía gratis el champán para las fiestas de fin de rodaje no es broma entonces realmente yo creo que eso le da a su cine y a su película a haxán un aire digamos mefistofélico luciferino de hombre de mundo de alguien que sabe hasta cierto punto de lo que está hablando precisamente por su visión del cine como hombre de negocios por un lado como intelectual atraído por las novedades científicas y por otra parte como genuino intelectual y artista que veía las grandes posibilidades estéticas y narrativas que tenía el nuevo medio cinematográfico Haxan fue la película más cara de la historia del cine sueco no solo en su tiempo sino luego durante muchísimos años realmente el rodaje se va a convertir en algunos momentos en un auténtico infierno tanto para los técnicos como para los actores tardará muchísimo más de lo que teóricamente debía haber durado el rodaje por contrato extendiéndose prácticamente un año más de lo que se tenía planeado en principio va a obligar prácticamente a inventar nuevas técnicas de efectos especiales llevando por ejemplo la técnica del croma y de las pinturas mate de la doble exposición hasta sus límites pensemos por ejemplo en la increíble escena de la cabalgata de las brujas que fue hecha empleando la doble exposición pero convirtiéndola no ya en doble sino en cuátruple, séxtuple, etcétera creó todo tipo de quebraderos de cabeza para los equipos de fotografía con tal de conseguir la máxima espectacularidad el máximo realismo hizo además extensas investigaciones al respecto en museos, en ciudades pidió y consiguió que se reprodujeran exactamente los instrumentos de tortura de la Inquisición que estaban en los museos de Berlín en los museos de otras ciudades europeas y que por tanto además no podía utilizar los mefistofélicos, luciferinos de hombre de mundo de alguien que sabe hasta cierto punto de lo que está hablando precisamente por su visión del cine como hombre de negocios, por un lado como intelectual atraído por las novedades científicas y por otra parte como genuino intelectual y artista que veía las grandes posibilidades estéticas y narrativas que tenía el nuevo medio cinematográfico Haxans fue la película más cara de la historia del cine sueco no solo en su tiempo sino luego durante muchísimos años realmente el rodaje se va a convertir en algunos momentos en un auténtico infierno tanto para los técnicos como para los actores tardará muchísimo más de lo que teóricamente debía haber durado el rodaje por contrato extendiéndose prácticamente un año más de lo que se tenía planeado en principio va a obligar prácticamente a inventar nuevas técnicas de efectos especiales llevando por ejemplo la técnica del croma y de las pinturas mate de la doble exposición hasta sus límites pensemos por ejemplo en la increíble escena de la cabalgata de las brujas que fue hecha empleando la doble exposición pero convirtiéndola no ya en doble sino en cuátruple, sextuple, etc. creó todo tipo de quebraderos de cabeza para los equipos de fotografía con tal de conseguir la máxima espectacularidad el máximo realismo hizo además extensas investigaciones al respecto en museos, en ciudades pidió y consiguió que se reprodujeran exactamente los instrumentos de tortura de la Inquisición que estaban en los museos de Berlín en los museos de otras ciudades europeas y que por tanto además no podía utilizar los auténticos bueno pues consiguió que se reconstruyeran y que artesanos ex profeso construyeran una vez más esos instrumentos con el máximo detalle iberismo posible en cuanto al trabajo con los actores bueno es bien conocido que buscó también emplear actores no profesionales junto a otros ya famosos dentro del cine europeo y del cine sueco de la época y que por ejemplo en gran parte el éxito de la película se debió al protagonismo durante muchas de las escenas de María Pedersen una mujer que era una vendedora de flores callejera una anciana que de repente encontró Christensen en la calle y que le pareció que era el rostro mismo de la bruja tal y como la representaban los grabados de Hans Valdungrien de las pinturas de Lucas Cranach o del propio Francisco de Goya y la contrató indudablemente entrañaba que Haxan fuera recibida de forma escandalosa y que provocara en los espectadores en el crítico tanto en los críticos como en el público pues una serie de reacciones que fueron de la indignación hasta el asombro la película desde el punto de vista artístico fue muy bien recibida por muchos sectores y se convirtió casi automáticamente en un ejemplo de cómo el cine podía ser no sólo un espectáculo popular en el mal sentido digamos del término sino cómo podía precisamente ofrecer por medio del gran espectáculo un tipo de narración divulgativa, formativa, polémica, ensayística que fuera dirigida a enriquecer cultural e intelectualmente al espectador sin por ello renegar de su naturaleza de espectáculo Quizá el mayor logro en definitiva de Haxan sea su perpetua validez sea que se ha convertido en uno de esos clásicos eternos que se pueden ver en cualquier tiempo y en cualquier época y seguir conmoviendo al espectador seguir provocando casi esas mismas sensaciones de escándalo de fascinación, de disgusto que causó en su momento eso es algo que propició que lógicamente en los años 60 en plena eclosión de la contracultura cuando precisamente además el tema de la brujería del esoterismo y demás mezclado con toda la parafernalia de la New Age volvía a estar de moda y se hacían tantas películas documentales mundo sobre la brujería en el mundo y demás propició precisamente como decía que Haxan fuera recuperada y fuera redistribuida a veces severamente acortada para acoplarla a la exhibición del momento y a veces en versiones tan curiosas como la que se estrenó durante los años 60 con comentarios de William Burroughs y una banda sonora jazzística compuesta a Esprofeso y que de alguna manera convirtieron Haxan en una película de los años 60 en una película casi contemporánea de la iglesia de Satán de Anton Lavey y de las películas mundo italianas y americanas que retrataban la subcultura de la brujería y del satanismo de los años 60 y hoy en pleno siglo XXI todavía Haxan sigue siendo una película relevante que cuando se ve cuando precisamente el cine y el cine digital está probando tantas maneras nuevas de narrar y cada vez hay una tendencia más clara en el cine a mezclar el documental con la ficción a buscar fórmulas ensayísticas volvemos a encontrarnos con que esta película de los años 20 es todo un ejemplo precursor de ese cine ensayístico